Cuando la profe escribió en la pizarra el tema sobre el que teníamos que hacer nuestra redacción, me quedé paralizado. ¿Qué quieres ser de mayor? Muchas veces me habían hecho esa pregunta, pero nunca había sabido responderla. Me decía siempre Luisa, la vecina de mi abuela. Supongo que querrás ser futbolista como todos los niños de tu edad. ¿A que sí, Pepo? La verdad es que me encanta el fútbol. Me pasaría horas y horas jugando. Pero también hay muchas otras cosas que me gustan muchísimo. En cambio, mi amiga Irene sí que lo tiene muy claro. El fútbol es lo suyo. Desde los ocho años juega en el equipo del cole y sueña con ser futbolista. Y conseguir marcar un gol en un estadio enorme delante de miles de personas. Es muy buena con el balón. Dejará alucinado a todo el mundo. Sin embargo, cuando nos contó su sueño, Nacho y Diego empezaron a reírse de ella. ¿Tú? Pero si eres una niña. Ese sueño nunca se cumplirá. Los mejores futbolistas son todos hombres. Eso lo sabe todo el mundo. Yo sabía que, aunque pareciese enfadada, lo que le pasaba era que estaba triste. Porque no era la primera vez que le decían eso de que el fútbol no era para las niñas. Aquel día me quedé muy preocupado por ella. Y me acordé de ese momento al pensar en la redacción. Es que antes de contestar que queremos ser de mayores, tenemos que pensar en si somos niños o niñas. Es que hay profesiones para niños y profesiones para niñas. ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde está escrito eso?